Ok ¿Ya estamos lavando ya? Sí, sí, está aquí. Está ahí chuchucho. Qué me llena. Ok roof No lo sé. Sí, sí, está aquí. I lo sé y lo sé No lo sé Si no, lo sé Si no, lo sé No sé No sé Pero no sé No sé ¡Gracias! 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 Aprofitto di questa intenzione per fare gli auguri a Fernando Di Carbonetti e a mio fratello Gigi. 57 anni. 58 anni. gu. dire membran non da non Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video